Seguimos en Market, Economía y Negocio, la mejor forma de hacer negocio para tu negocio. Y en las noticias tecnológicas, Facebook pagará a medios británicos por usar noticias y Sony podría lanzar una versión económica de la PlayStation 5 en 2021. Veamos todo lo que tiene que ver con esta información tecnológica con nuestra compañera Jennifer Peña. La red social Facebook comenzará a pagar a los sitios informativos del Reino Unido por la publicación de algunos de sus artículos a partir de enero del 2021 con el lanzamiento de Facebook News, una pestaña dedicada solamente a noticias. La función, que ya está disponible en Estados Unidos, es una combinación de noticias destacadas, personalizadas y seleccionadas. Muestra los principales titulares e historias, pero dará prioridad a los resúmenes, titulares e informes originales y autorizados. Facebook ha confirmado acuerdos con cientos de medios de comunicación en el Reino Unido, entre ellos The Economic y Cosmopolitan, entre otros. De la red social Facebook, pasamos a Sony, que podría lanzar una versión económica del PlayStation 5 en el 2021. La compañía japonesa Sony podría lanzar al mercado una versión más económica del PlayStation 5 en el próximo año. La noticia fue divulgada por un renombrado bloguero chino, experto en tecnología y que escribe para el portal Sina. De acuerdo con la fuente, la nueva consola ha sido por ahora llamada PlayStation Lite y su venta está prevista para la segunda mitad del 2021. Con esa versión, el fabricante japonés buscaría resolver el problema de escasez y sufrir la demanda de su recién llegada PlayStation 5, que en algunos países se encuentra agotada y ha provocado que sus precios se disparen. La capacidad productiva de la empresa ha resultado insuficiente y se ha visto empeorada por la pandemia del coronavirus. Las especificaciones técnicas de esta nueva versión no han sido divulgadas, pero se presume que sus prestaciones y su tamaño se verán reducidos. Cabe señalar que anteriormente la compañía ha lanzado versiones económicas de sus consolas de videojuegos, lo que hace más probable que ocurra lo mismo con la PlayStation 5. Para Marker, Economía y Negocios, Jennifer Peña. El gremio de enfermeras inició la lucha por las reivindicaciones en la atención primaria y otras. Vamos a ver a Edwin de la Cruz. El presidente de la Unión de Servicios de Enfermería Dominicana, UNACED CNTD, Francisco García, dijo que tienen la esperanza de que en el año 2021 entre en vigencia la atención primaria y también que se construyan proyectos de vivienda para el sector de enfermería que sean asequibles, tomando en cuenta los bajos salarios que tienen las enfermeras. Esperamos para este sector en el 2021 lo que es la entrada en vigencia de la atención primaria. Nosotros esperamos que el gobierno haga proyectos de vivienda para el personal de enfermería, proyectos de vivienda que pueda adquirirlo el personal de enfermería. Francisco García dijo también que el sector que representa está sumergido en un estado de desequilibrio físico y mental como consecuencia de la pandemia. Encuentra a este sector en un estado de desequilibrio, tanto físico como mental, porque no es desentendido para nadie que el solo hecho de tú saludar en este momento, de tú cruzarte con una persona, te crea pavor. Manifestó que están a la espera de un aumento de salario prometido por el presidente de la República, Luis Abinader. Estamos en espera de que se cumpla lo prometido por el presidente en base al aumento salarial. Si esta parte se cumpla, pues esto viene a palear un poco la situación de nuestro personal. Una cena reunió decenas de delegados de las diferentes provincias hospitales a los fines de elegir la directiva que dirigirá los destinos de la institución durante los próximos tres años en el marco del 18º Congreso Ordinario de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana dedicado a la memoria de Aurelina Ulloa Hernández. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Bien, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta una nueva entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!